Disfrutando de una nueva noche, muy linda la noche, nos tocó hermoso el día. Así que bueno, sí, disfrutando de esta hermosa noche junto a todas las compas. Salud, ambiente, como decía vos, transporte. Todas las áreas están trabajando de forma conjunta y poniéndolo mejor para que salga. Se redobló la seguridad para que no sucedan hechos que opaquen un poco lo que es el carnaval barrial en realidad. Sí, sí, se trabajó de forma articulada y en mucha armonía. Bueno, el Intendente nos habla de política de Estado, así que de pronto es de mucha importancia, es de valoraciones, es de superación y de integración sobre todo. Así es, acompañando este evento que, como dice nuestro Intendente Eduardo Tazano, es el hecho cultural más representativo y más importante que tiene la ciudad. Sí, esperábamos porque es un evento que año a año va creciendo y que siempre tiene el acompañamiento popular porque se realizan los barrios. Las comparsas, las 28 agrupaciones comparsas, son de todos los distintos barrios de la ciudad y aquí se termina representando el esfuerzo de todo un año, de muchas familias, de muchos grupos de amigos. Y esto también es parte del aguanto, del soporte que se hace a estos grupos de trabajo. Esta gestión ha conformado una dirección de carnaval, donde un área se encarga específicamente del carnaval barrial. La idea es trabajar todo el año, potenciarlo como un producto turístico, que eso termine generando mayor desarrollo económico para la ciudad, pero sobre todo para las familias, para los barrios que todo el tiempo están trabajando en esto. Queremos potenciarlo, revalorizarlo mucho más y hacerlo parte del desarrollo económico de la ciudad. Nos estamos preparando con todo y como bien decís, la novedad que tiene este año de los carnavales barriales es el apoyo y el acompañamiento pleno de la provincia, que también está trabajando el carnaval denominado oficial. Entonces tenemos dos grandes presiones que con el apoyo en conjunto entre la municipalidad y la provincia, y también hablado con el gobierno nacional, se van a ir desarrollando y van a ir creciendo. Y sobre todo, sin perder la esencia, que es la que tiene estos corzos barriales, que son representativos de nuestra cultura popular.